bienvenidos a esta nueva clase de Mecubal Kabbalah K2 yo soy Morena Andasuta y vamos a comenzar esta clase que hubo la tefilah para el inicio Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Abenu Malkenu Kabbalah K2 Mecubal K2 Da'at K2 Chokmah K2 Binah K2 Alleluja Baruch Hashem Baruch Amén Selat Amén Selat Amén Selat Amén Selat Baruch Hashem en esta clase de los misterios de los cielos y la tierra vamos a empezar con el estudio de un rezo que este rezo es el sello de todos los rezos especialmente lo utilizamos cuando estamos recitando el Shema que se realiza tres veces al día que es la llamada oración silenciosa que dice así Baruch Hashem Kevot Makutot Leolam Bae ¿si? y cuando vemos que esta recitación silenciosa en la lengua sagrada hebrea se escribe ver VED REACH BAV BAB CAF FINALE CAF FINALE CHANN MEN FINAL Kaf Bet Vav Dalet Men Lamed Kaf Vav Taf Vav Lamed Ajim Vav Lamed Men Final Vav Ajim Dalet Bet Shin Kaf Men Lamed Vav Y aquí les muestro el escrito en la lengua sagrada hebrea la Shon HaKodeshi Brit Baruch Shen Devot Ajutot Leolam Bae Bendito el nombre que da honor y es el monarca de los universos para siempre entonces vemos que hay estas últimas letras que mencioné que son seis letras es un notarigón secular que se encuentra en la inicial de cada una de las seis palabras de Baruch Hatá Baruch Shen Kevot Mahutó Leolam Bae que es la letra Bet la letra Shin la letra Kaf la letra Men la letra Lamet y la letra Bab este notarigón secular de seis letras tiene un cántico y ese cántico es se dice así Vashakamalava y aquí lo ven transliterado Baruch Shen Kevot Mahutó Leolam Bae con el rezo del notarigón secular que forman estas seis palabras Vashakamalava y aquí está en el código de escritura Malajin Baruch Hashem Hashem Baruch este código de escritura Malajin es un código que se utiliza en Mecubal Kabbalah Kadosh Bett conquistado